Bien, hola que tal madridistas, recordad dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy Madre mía, el Manolo Lama sigue con su campaña contra Vinicius, otro más, estaba Marca, Serenguito, también está este señor que ve cosas únicamente en su cabeza donde intenta convencer a otros que no lo ven de que Vinicius hace cosas mal por ejemplo en el partido de semifinal contra el Algilí, algo así, Alali o algo así se llamaría dijo que estaba como, había empujado un poco al árbitro, así la había apartado y simplemente le estaba diciendo al árbitro oye que tiene que salir por el otro lado del campo en el cambio, no te vayas por el banquillo que te pillan más lejos pero según Lama, no, es que siempre igual, según este señor se me está provocando, tiene actitud de niñato es lo que ha dicho muchas veces, yo lo he escuchado muchas veces en radio, este tipo de palabras y este señor es que sigue y sigue viendo cosas que solamente él ve en su cabeza donde intenta convencer a los demás también que es también lo peor, mucha gente le hace caso porque claro, es radio, nadie ve las imágenes, las escucha y mucha gente cree en él, porque lleva mucho tiempo en medios trabajando pero es que luego se ve que no, que exagera mucho y este señor exagera mucho más de lo que hace Vinicius así que hijo, por favor, controla tú un poco que estás ayudando a que haya también más odio contra Vinicius como si no fuera suficiente ya a ver, el Real Madrid no espero que haga nada, porque el Real Madrid con este tema está como intentando pasar desapercibido, por desgracia así que bueno, habrá que seguir un poco aguantando y no sé, a lo mejor algún día se cansa de decir estas cosas y no sé, a lo mejor algún día y no sé, a lo mejor algún día y no sé, a lo mejor algún día